Música Hey, que tal parceros, como están? Yo soy Eliane de Piso 21, por acá mandándoles un saludo muy especial Música Música Estamos en la nueva edición de la revista Bea Los más sexy de Colombia, muchas gracias por la invitación Música Llego a estar dándole los retoques al Photoshop Los quiero mucho y bueno, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes Que son arroba piso 21 music Y que escuchen nuestra nueva canción, me llamas, me llamas, me llamas Un abrazo, chao Música Esto no lo tomamos, nos tomamos esto de ruana Como decimos los pais Música 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 Música